Si esta película hubiera tenido una secuela, hubiera sido la mejor. The Truman Show es una película donde nos narran toda la vida de Truman, pero se nos dice que cada segundo de la vida de Truman desde que nació fue televisado. Todo en su mundo es falso y perfecto, y todos lo saben menos él. En esta cinta vemos su paranoia y cómo sale de este mundo, descubriendo que cada persona que conoció, sus padres, sus amigos, sus amores, solo fueron actores. Él salió de este mundo ficticio porque quería sentir un mundo real, pero no olvidemos que su programa era el más visto en el planeta. Y tenemos un final abierto donde realmente no sabemos qué pasa con Truman. Esto sería interesante en una secuela, como un hombre en los suburbios que tenía una vida perfecta, sale al mundo real y se convierte en una estrella internacional, donde realmente no tiene familia, conocidos ni amigos, ni siquiera un trabajo. Pero todo el mundo lo conoce a fondo desde su infancia. ¿Cómo se podría adaptar a un hombre así? Ya que Truman no se aislaría, ya que lo que quería era vivir su vida. Conocer personas reales, pero ¿qué será real para Truman? Un mundo que lo estuvo observando toda su vida. Y esto no se alejaría de la realidad.